Hola, mi nombre es Miriam Aurora Perea y en este vídeo voy a narrar la leyenda de la Dama de los Ojos sin Brillo. Es una leyenda de Toledo y hay varias versiones. La infanta Catalina de Austria, duquesa de Saboya, recibió en Toledo una majestuosa fiesta de máscaras en una noche que se hizo memorable en la ciudad de Toledo por el indudable porte de los asistentes a tan sonado festín. Pues personajes de la más alta nobleza y reputación de Toledo, más invitados de sangre real y alto poder adquisitivo, asistieron a esa fiesta. A medianoche, cuando aún resonaban las campanadas en el reloj del monasterio de Santo Domingo el Real, lugar cercano a donde se celebró el evento, uno de los nobles caballeros invitados al ágape, consejero general de finanzas y auditor de su majestad, don Sacho de Córdoba, presenció como una bella dama pasaba sigilosamente entre los grupos allí congregados, con una poderosa mirada presencia embaucante. Atraído por la belleza de la dama y la fascinación que ésta le inspiraba, se aproximó e invitó para acompañarle en el baile que en ese momento iba a comenzar. No recibía respuestas a sus palabras de elogio de tan bella mujer, a la que ahora guiaba, pero pareció que sí le gustó la petición y no se separó de él en toda la noche. La sensación que emanaba de ella era una libidez extrema de su rostro, que incluso facilitaba la sensación de no pisar cuando andaba la maravillosa alfombra que adornaba el área destinada a la danza en tan bello palacio toledano. Tras finalizar el baile, salieron los dos al patio exterior, maravillosamente adornado con innumerables plantas, al estilo de cómo se hace en Toledo durante el corpus, que no quedaba muy lejano, y de las que emanaban un frescor acompañado por el murmullo de una fuente central, magníficamente realizada. Hacía cierto frescor nocturno, y posiblemente la dama podría tener frío, y al no tapar su generoso escote con alguna prenda de abrigo, hizo alarde de su caballerosidad poniendo su roja capa con noble broche de oro sobre los hombros de aquella dama, que caminaba sin decir palabra. Tan solo, tras acoger la capa en sus blancos hombros, profirió una queja como un lamento. ¡Qué frío! Acompañó el caballero a la dama, dando un breve paseo hacia su residencia. Hasta llegar cerca del miradero, donde la dama rompió su silencio de nuevo. ¡Caballero! No dé un paso más en mi compañía, pues de seguir a mi lado me haría una grave ofensa. Envíe al día siguiente a un criado por su capa a la calle Aljibes, en la casa de la condesa de Orsino. La dama se perdió entre las sombras de la noche toledana, mientras él la veía alejarse lentamente, observando fascinado el suave y sigiloso caminar. El caballero ansioso por volver a ver a aquella dama que hechizó su corazón, accedió cortésmente con la esperanza de ser el mismo el que recogiera la capa al día siguiente. Durante la noche no dejó el caballero de pensar en su misteriosa y fría belleza de aquella mujer, en lo dichoso que sería haber pasado la noche con ella, acobijándola en sus fuertes brazos. En el misterioso mirar de sus ojos, eso era lo que más le tenía intrigado, esa mirada, esos ojos, los cuales no tenían brillo. Al día siguiente fue personalmente en busca de su capa. El palacio estaba en una estrecha calleja, en cuyo fondo se observaba una cruz. Llamó al enorme portón de madera, y al poco se escucharon unos pasos y el descorrer de un pesado cerrojo tras el que se abrió un pequeño cuarterón de la puerta tras el que un anciano le preguntó que qué era lo que deseaba. Hola, pregunto por la dama. A lo que el anciano respondió que allí no vivía ninguna dama que respondiese con esa descripción, aunque permitió el paso del caballero, que fue recibido posteriormente por una noble señora, triste y enlutada, a la que refirió toda la historia acontecida la pasada noche. Al entrar el caballero sintió un frío tan espeluznante, al que no hizo mucho caso, mientras seguía contándole la historia de la noche de la fiesta. La mujer, con cara de terror y desquiciada, dijo que cómo se atrevía a hacer esa clase de bromas. Pero al ver la cara del caballero y notar cierta sinceridad en sus gestos y palabras, le respondió que probablemente habría sido objeto de una pesada broma. Puesto la dama a la que él hacía referencia por la notable descripción realizada, era su hija. y ya iba para dos meses que falleció, yaciendo muerta y enterrada en el cementerio. El caballero sintió tanto pesar en ese momento que sintió como un puñal atravesar a su corazón con lo que escuchó, por lo que creía una terrible equivocación, o haber sido víctima de una alucinación visual, tal vez que pudo con sus sentidos, y buscando el salir de la casa confundido y con cierto malestar, levantó los ojos y contempló un cuadro de gran tamaño que representaba aquella mujer con la que juró haber estado el día anterior. De nueva hora frente a frente, su mismo rostro, el mismo vestido y el mismo anillo en su mano izquierda. Señora, ¿quién es ella? Y la señora respondió, la misma hija que por desgracia os dije que perdí. Y dijo el caballero, pero si es la misma con la que yo estuve anoche acompañándola. caballero, de nuevo ofendéis mi casa, estáis enfermos, soñáis acaso, sois presa de una alucinación, pues ya os dije que mi niñita hace tiempo que falleció, y os ruego que salgáis de mi casa lo antes posible. como en otro mundo absorto y perdido salió de la casa y regresó a su palacio. Pasó días enfermo con un terrible pesar y luchando por lo que vivió tan seguro aquella noche en la fiesta. a la mañana siguiente ya era otro día un hombre se presentó con la roja capa que puso sobre los hombros de la dama aquella noche. Había reconocido al dueño de la capa por las armas del broche que portaba. Fue entonces cuando el caballero le preguntó con mucho asombro ansiedad y ojos desconcertados ¿Dónde hallaste esta capa? El hombre contestó en el campo santo junto a la tumba de la condesita de Orsino. ¿Dónde la tumba de la